Música 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 Así es, pero hoy no quieren ser campeones, pero hoy no quieren ser rejas Sueltaron el coco de Macusta, el suracuerro del pueblo, versión franuca El machuca yo estaba con toda la tuca, abre esa boca del heavyweight peluca Se suelta el pelo, se sube la falda, todos la quieren pero la tengo en TheAway Peña borracita con solotas, un par de fof, no dejes que se apague, dale rompe DJ Ven y pasa, pero que tú te crees, vámonos pa' lo juro, ya tú sabes cómo es Pero espérate, es lo que me lo acomodo, salgamos de la disco pa' mi casa de una vez Si me detengo, me más rápido me vengo, cada uno me lo llevo a la pared De la calle a que me llegue a la cabeza, yo no sé tu dedico a su querer Yo quiero ver esa cintura campeona, yo cintura campeona quiero ver Yo quiero ver si tú me vas a tirar la lona, o si papá te va a enseñar cómo es Hacet que... Hacet que... Hacet que... Hacet que... Así que, así que, así que, sencillo que la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros nacimos pa' esto y ustedes van a crecer pa' verlo, yo lo estoy haciendo en futuro, mi futuro está hecho, yo estoy creando una dinastía, ahí te dejo los míos, Jumbo el que produce solo, Psycho el Terror, Carmirelli, el Ingeniero, recuerda, tú no vienes pa' acá, al Rey.